¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Autonauts Y bueno, después de darme una buena paliza Conseguir misiones de aquí, de allá De lo otro, desde la moto Desde todos los lados O sea, he sacado y dicho, mira Preparando una misión Se me ha ido un poco de las manos Porque la anterior se me había retrasado y tal Y bueno, yo tengo aquí también más gorros de leñador Y la cosa va fluyendo Díjame, no, en que la cosa va fluyendo ¿Cómo va el tema, corazones? 163, lento Va lento, pero bueno, ahí vamos Y el tema de cuadros, ¿cuántos cuadros hemos entregado? 17 Bueno, ahí ya queda menos de la mitad Ahí está la cosa mejor Así que bueno, en el día de hoy vamos a conseguir hacer algo Que no sé si lo podremos conseguir hacer Entero del todo Pero sí por lo menos vamos a conseguir todas las partes necesarias ¡Cómo me mola ver el conejillo todavía por ahí rulando! Vamos a conseguir todas las partes necesarias Para poder completarlo Aunque ahora veis que tiene unos ligeros inconvenientes Vamos a ello Bueno, el tema es que seguimos con misiones Tenemos que completar y queremos desbloquear muchas cosas Bueno, pues Tengo ahora mismo 110 fichas Ya ves, si aguanto un par de días más así Conseguimos un perrito Que luego no se lo hará Lo mismo solo te sigue a todos los lados Y es como un poco meh Pero bueno Pero no Hoy nos vamos a enfocar en el castillo En las partes de ese castillo Que se puede llegar a construir Pero claro, son muchas partes Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis partes A la cual, pues más cara, ¿no? Tenemos desde las piezas de 10 10, 10 Pasamos a las de 20 20 y 30 Eso hace un total de 100, ¿no? 30, 40, 50 60, 70 80, 90 y 100 Efectivamente Tenemos un 110 Con lo cual Inmejorable Inmejorable Así que Hoy no me voy a enrollar Vamos a ir cogiendo cosas Va A ver, desbloquea Es que mira Esta es la parte inconveniente Vale Bloque 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 Claro, si tú quieres hacer una pared de esto Necesitas muchos bloques de esto Con lo cual necesitas muchas piedras Pero bueno Efectivamente Nuevo artefacto Nuevo artefacto Nuevo artefacto Sí señor No lo digas Nuevo artefacto Y por último Pero no menos importante Otro artefacto El castillo de arena Lo mismo no tiene nada que ver Con el castillo Castillo, ¿sabéis? Pero yo lo he hecho Lo mismo no hacía falta, ¿vale? Pero yo lo he hecho Ah, bueno, sí Espérate Ya que estamos aquí Vamos a cambiar el sonidete A ver Me gustaría este Pero son 30 monedas Con lo cual Bueno, pues Silbato de Tren Matasuegras Castañuelas Un guiro Unas maracas La guitarra son 20 Así que tiene que ser de estos Bueno, vamos a pasar al siguiente Va Un silbato de tren Venga Vamos Este silbato de tren Trinca el silbato de tren Cámbialo por este Ahí estamos A ver Este suena más suave Bueno Es un poco me También te lo digo Pero vale Está bien la cosa Bueno, aquí sigo haciendo visiones Y demás He hecho de todo He metido desde flores He metido partes de robots De hecho aquí tengo la última Que es un cuerpo de la variante 4 Del no sé qué Más gorros Más sombreros La verdad es que me gusta Porque De momento no he repetido Ni una sola misión Con lo cual Dices Te obligan Te obligan a tener Construcciones de todo Algunas he pasado de automatizarlas Otras las he dejado He ido un poco intercalando Vale Entonces bueno Sigamos con lo nuestro Aquí no nos ha dejado nada Evidentemente lo tendremos todo aquí Bien Vámonos A un espacio Amplio Grande Adorable Y sensual Dirás Este Pues no sería este Pero venga Vamos aquí mismo Sí Por aquí mismo Podremos poner cosillas Bueno En primer lugar Tenemos la puerta ¿No? Claro que tú dices Venga pues te pongo Aquí la puerta ¿No? Ok Luego Puerta del castillo ¿Y esta qué es? Puerta elevadiza del castillo O sea que hay dos tipos de puertas O sea esta Que ponen por la parte de atrás Y esta por la parte de adelante Luego tienes torreones elegantes Que dices tú Bueno pues un torreón aquí Y ya de pronto pongo otro Tienes torres del castillo Normales y corrientes Que esto sería por el Así Pum 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 Por el otro lateral Y tal Y luego tienes la pared del castillo Que esta evidentemente Sería tal que así ¿Ves? Sería ponerlo así Tal cual O no Espérate ¿Qué posición sería la suya? ¿Así? ¿O así? Pues no lo sé Sinceramente No te voy a engañar No lo sé Pero bueno Esta sería la pared Así se vería Sí Correcto Vale Y luego teníamos Un castillo de arena Que esto yo me imagino ¿Se puede poner ahí encima? No O sea que esto Esto es Decorativo Pero para otros menesteres Esto lo ponemos aquí en la playa Porque alguien está jugando aquí Y se ha hecho un castillito de arena ¿Vale? Ya sabía yo que eso no tenía mucho que ver Pero Pero bueno Es que es un poco meh El castillo de arena Entre tú y yo Espera Es que estoy pensando Que lo voy a dejar ahí Y no me voy a acordar Que está ahí Voy a poner ahí Que por lo menos Se ve un poquito más No mucho Pero un poquito más ¿Vale? Vale Pues lo dejamos A ver Ya está El vídeo de hoy Se ha acabado Hemos desbloqueado Lo que viene Es el castillo O las partes en sí Y ya estaría No hay que hacer más Así que nada Espero que os haya gustado Y el No hombre No lo dejamos aquí Pero casi Porque está la cosa ahí Un poco Canina Yo sabía que el día de hoy Iba a ser un poco complicado Pero bueno Estoy quitando toda la piedra De aquí abajo Que de hecho Bueno voy a darles cuerda Yo Voy a venir corriendo A darles cuerda Puse uno Que tuviese cuerda Por aquí abajo Pero claro Tengo Una laguna ¿No? Un vacío Uy por cierto El castillo Lo podría poner por aquí Pero claro Lo suyo sería ponerlo Mirando hacia el fondo Pero bueno De igual Tengo aquí una pequeña laguna Que no No da Nadie No llega Y claro De vez en cuando Puede ocurrir esto Ok Ahí estamos Vale Que sigan currando Y ya está Vale Ya estaría Ok Entonces Vamos a seguir con las misiones A ver Tengo que echar un vistazo A esto Porque sinceramente Lo que nos queda ya Es todo decorativo Vale Tenemos un suelo Decorativo Tenemos puertas Decorativas Los trajes Que no lo vamos a usar Porque no nos valen para nada Decorativo A partir de ahí Una ristra De sombreros Y trajecitos Muy monos Que me gustaría tener Y vestir algún bot Solo por ver Por como se ven Y tal Y estaría muy guay Luego tenemos Los sonidillos Que bueno Pues estaría chulo Probarlos de vez en cuando Y tal Y luego los perros Que son De 300 fichas Esto es tedioso Vale Esto es tedioso Lleva mucho tiempo Hay que hacer muchas misiones Y solo para completar Estos 100 o 110 de oro Que he tenido que necesitar Para desbloquear Las partes del castillo Bueno 90 Porque este realmente Castillo de arena este No iba a cuento de nada Esta parte de aquí Sería lo que corresponde Al castillo Y me tiraba Como dos horas Largas Dos horas largas A partir de aquí Vendría toda la fabricación El poner aquí Que de hecho Voy a ir poniendo A ver Esto va a ser Lo que más Vamos a usar Así que bueno Yo voy a ir poniendo Por aquí Voy a ir gastando piedra Como un cosaco Tampoco quiero excederme Demasiado Hay que poner Tres torres más No Coge esta Eso es Habrá que poner Alguna torre más De estas E iremos viendo Por cierto Una pregunta ¿Me permite esto construir? Ojo Porque estoy dándome cuenta De una cosa ¿Eh? No me han dado El plano Tal cual Del conejo Del conejo No me dio plano Ni aquí se puede construir Es decir Que si quieres una carreta De conejo Tienes que gastarte Las moneditas O te gastas Las moneditas O no hay carretita Efectivamente Porque no lo veo Por ningún lado Evidentemente aquí No iba a estar Aquí evidentemente Tampoco Pero Si quieres conejito A gastar Dinerito Como hilo Increíble Y No Pues efectivamente No No La única manera De conseguir el conejito Es haciendo la misión Y esto era El conejito Era en 30 Y solo te deja Coger un No Ah bueno Vale Lo deja Coger Y construir El puesto de montaje De vehículos Vale 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 No he dicho nada Ya me estaba yo Yendo a otros lares O sea que si yo me vengo aquí Aquí si que me das la opción De construir el conejito Vale 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 Uff se me ha ido ahí Por cierto La torre esta Me está guiñando un ojo O es cosa mía Me está guiñando un ojo ¿No? Vale Es bueno saberlo Vente aquí Que comprobemos un momento Lo del ese Vale perfecto Vale no he dicho nada Tenemos el conejito Para todos Ya está ¿Ves? De una Es que no Me va a gemeter la pata Para desviarla Bueno pues A ver Mientras que esto se va llenando De piedras Que va a ser muy Muy lento El proceso Vale Completamos Uno más Venga lo que voy a hacer Es completar un par Más de estas Y según vayamos Desbloqueando Soniditos Vale Y así por lo menos Como que parece Otra cosa de historia Vale Que nos quedaría Tú A ver Primero la misión Pintura roja Impermeables Abrigo y corbata Uff Cada vez Es más tela Más lío Más historias La pintura roja Como va lo de la pintura roja Es que seguirá Seguirá gastando mucho La pintura roja Entiendo A 79 todavía Con lo cual De pintura roja Vamos caninos Lo dejaremos Para un poco más adelante Entonces nos metemos En la historia De De Bueno Tú Antes de nada Tú Esto ya está parado Pues para este Uff Que flojito Es el El siluato Es como muy flojito No me gusta Me gusta más El de pato De momento me gusta más Y si esto no me lagga tanto Estar haciendo algo O sea Es un momento de Ah 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 A veces me pasa De repente Dice Un momento Que estamos pensando Y Ves Y ya vuelve Vale Bien Entonces Impermeables O Abrigo y corbata Vale Como se hace cada cosa Echemos e investiguemos bien Impermeables Aquí está Para hacer impermeables Necesitamos Batas Uff Claro que para Abrigo y corbata Necesitamos abrigos Y para el Abrigo Necesitan la bata Así que al final y al cabo Este es más productivo Porque se hace con menos cosas Mmm Tela de espadaña Mmm Andamos un poco caninos Pero bueno Lo intentaremos A pedir Botones de madera Vale Vamos a hacer Vamos a hacer este Eh Para hacer ese Necesitamos Una mesa Una mesa de estas ¿Tengo mesa de esas? Pregunta Sí Tengo una mesa De esas Tengo una mesa De esas Pero no se llueve A ver Si yo le pongo aquí Le meto un Palito Por aquí No fluye nada ¿No? A ver No me No me Esto Esto no me No me Si yo te pongo aquí Tampoco No No, 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 no Vale, pues lo vamos a poner más abajo Espérate Lo ponemos más abajito A ver Aquí Tal cual Perfecto Vale De momento Hacemos el apaño Nos vale Pues bate para acá Que nos vamos a hacer unos impermeables Ricos, ricos Pero ricos, ricos Esto es lo malo Claro Que cuanto más cosas pongamos Más energía necesitamos Más espacio necesitamos Otro espacio Porque la energía Bueno Ahí va, a tope Vale A ver Traje de pat No, eh Impermeable Ay, pero necesito las batas Primero Bueno, aquí vamos a dejarlo del impermeable Y lo de las batas Bata, bata Vamos a poner aquí Bata Bata es en la silla Bata o la silla Tengo sillas Tengo sillas de sobra Vale Pues aquí primero la bata Ok No, túnica no Bata Necesito toga Para hacer la toga Que necesito Ha sido una camaruzca Pero bueno La toga Venga ¿Dónde está la toga? Y la toga necesito otra silla Te digo yo lo que Lo del espacio Ojo Ojo para completar una misión Ya ¿Cómo vamos, eh? Toga Ok Vale Empezamos por la toga Tela de No vamos a tener tanta tela de espadaña O sea, ya te digo yo Que todavía tengo que rellenar todo esto Que por cierto Lo puedo dejar en 10 O sea, como te digo Tú Vale, que aún no tienes las manos llenas Entiendo A ver, ¿qué te falta a ti? Vamos por partes Vamos por partes A ver Si es que necesito de esto también Vale, vete aquí Vale Necesito tela de espadaña Pero porque la producción de tela de espadaña En su día Lo dejamos como muy light Porque no se usaba para prácticamente nada Y la cosa se nos complicaba Vale, se está complicando todo bastante ¿Vale? Eh Mucho Se me está complicando todo mucho Así que voy a hacer una cosa Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque yo llevo ya como No sé si 4 o 5 horas Jugando hoy a Autonaut A saco para poder grabaros vídeos y demás Entonces, claro Yo sé que eso a la calidad del vídeo También le va a afectar Así que vamos a hacer una cosa Para no meter mucho relleno No haceros esperar Ni yo tirarme otra hora más Solucionando el tema de producción de aquí Para que lo lleven allí Y toda esa historia y demás Voy a dejarlo por ahí Lo vamos a dejar por aquí Creo que ya os he enseñado Lo que viene a ser todas las partes del castillo Y cómo hay que construirlas Lo voy a dejar construyéndose Vamos a seguir aumentando y consiguiendo cosillas Yo creo que en el día de hoy Habré sacado como unos fácil 4 o 5 vídeos de Autonauts Creo que son 4 Para mí habrán sido como 8 Porque me ha parecido súper largo Entre cortes, historias y demás Pero bueno Llevo hoy, en el día de hoy Solo Ya os lo digo 4 vídeos de Autonauts No he grabado nada del resto Ya sabéis que de aquí en adelante Pues intentaré grabar todo lo posible En el menor tiempo posible Y alargaroslo a lo largo de todo el mes Espero no repetirlo esto mucho más Pero bueno Siempre hay gente que ve un vídeo O no ve el otro Y así os enteráis Así que espero que os haya gustado Vídeos un poquito más cortitos Pero sin mucho relleno Que yo creo que eso también es bueno Así que espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós, chao, chao